Más de 150 estudiantes de 15 centros educativos de la capital, Xuchitepeques y Quetzaltenango participaron el pasado fin de semana en el primer torneo escolar de Aquatlón que tuvo lugar en las canchas y piscina de la Dirección General de Educación Física de Ikea. El primer torneo escolar que se realiza en esta especialidad deportiva estuvo lleno de mucho esfuerzo, entrega y sobre todo resistencia física. Participaron estudiantes de entre 8 y 17 años y les compitieron en las categorías infantil, infanto-juvenil, juvenil A y juvenil B. Los ganadores de cada categoría fueron José Venegas y Jaime Pereira en la categoría Alevines de 8 a 9 años, Esteban Peña y Agustín Pérez en la categoría infantil de 10 a 11 años, Salvatore Arias y Adriana Fernández en la categoría infanto-juvenil de 12 a 13 años. Por su parte, en la categoría juvenil A de 14 a 15 años, los primeros lugares fueron para Gilbert Duarte y Mayra Chochón, mientras que en la categoría B de 16 a 17 años, los ganadores fueron André Duarte y María Salazar. El acuatlón es un deporte individual y de resistencia que reúne la disciplina deportiva de natación y atletismo en el orden siguiente, carrera a pie, natación en aguas abiertas o en piscina larga y nuevamente carrera a pie. El evento fue organizado por la Asociación Departamental de Triatlón con el apoyo de la Dirección General de Educación Física, Dijep. ¡Aplausos para todos los participantes! Las instalaciones excelentes, el apoyo magnífico de parte de Dijep y también de los papás, ¿verdad? Los papás son un apoyo bastante importante en nuestro deporte. Competí en acuatlón y gané el primer lugar, pues me siento bien, gracias a Dios todo salió bien. Pues la verdad que me sentí bien de obtener el primer lugar, ¿verdad? Y la competencia estuvo muy organizada.